Hola amigos de YouTube, traemos un video diferente a lo normal, es que ayer alguien me contó que que traía mi vetera Y yo, pues le dije lo normal, billetes, tarjetas, y no, no tengo Pero como nosotros no somos normales, traemos algo diferente Por ejemplo Una de las cosas que veo mucho en mi vetera es una receta de ping pong, porque a mi me gusta poner ping pong Otra de las cosas que veo mucho es un par de zapatos, únicamente chapulines, porque a mi me gustan mucho Y es que, si yo no tuviera estos zapatos, yo tenía misterio Me gusta mucho andar en el bosque, entonces tengo que comunicarme, y entonces tengo que llevar mi radio Bueno, como me gusta jugar ping pong, entonces puedo llevar una pelota y si se arruina, tengo una de respeto Si no es suficiente, pues tengo tres Y pues si alguien me quiere prestar alguna, vaso, pero, obviamente tengo que dar las quitas por pelotas, ya me entiendo Bueno, ya que tengo borraquedas y pelotas, pues, obviamente no puede faltar la meta Es importante la meta, no puedo decir vos Bueno, como me gusta mucho ir al parque, pues, tengo que llevar algo para entretenerme Y para entretenerme, pues, obviamente llevo algo, como, mi drone Eso es muy importante para mi, llevarme mi vietera Así que, pues, lo uso Bueno, yo lo que llevo mi vietera son gafas de sol, que son muy útiles la verdad Porque yo las necesito y a cada rato, no sé, me molestan las hojas de sol, así que Otra cosa que me gusta llevar es un cubo Rubik El cual, a mi me encanta jugar estos, estos, juegos, son muy útiles para ver Otro juguete que me gusta llevar mucho es el Bopet De, o sea, verdad, es un niño que ha tenido este juego Otra cosa que me gusta llevar y, obviamente, son las Oh, esta es la del varón ¿Quieren ver? Voy a un por eso, miren Bueno, otra cosa que me gusta llevar es, obviamente, a mi me encanta que traje el carro, así que Esta A mi, yo conmigo la otra guitarra, la música, por si, por si medio, eh, el administrador Es bastante, bastante útil, porque, obviamente, todo se puede tocar así, y, ya, oye Bueno, espero que Bueno Dale Yo, 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 no, yo Dicimos, salió Bueno Ay, ya puede Bueno, amigos, espero que les haya gustado, amigos, se los pueden ver a darle a sus likes Suscribirse, por favor, suscríbanse, que no estamos a metarlos Comenten de que quieren que sea el próximo video, y si quieren que les saludemos en los comentarios, solo diganlos Y nos vemos a la próxima Adiós Me he olvidado decirles que si quieren una segunda parte, con mucho gusto la hacemos, solo diganlo en los comentarios Y con mucho agradecemos, y les Próximamente les traeremos la Próximamente les traeremos la tercera parte Del suelo de lava, denle like ¡Suscríbete al canal!